Branco, Milano y gente otros, ha dicho que en nuestra época es la era de las desigualdades. Están aumentando las desigualdades en todos los frentes. Entonces, hay un problema económico de organización del trabajo. Entonces, si nuestro sistema es un sistema eficiente, que puede funcionar con menos trabajo, ¿qué hacemos con la gente? Entonces, habrá que desarrollar sistemas sociales, sistemas de bienestar, que empleen a esas personas disponibles. Entonces, yo creo que nuevamente empieza a ser vigente la lógica keynesiana. O sea, keynes dijo una cosa o se le atribuye una frase que nunca dijo, aunque dijo cosas parecidas. Eso de que si hay paro, el Estado tiene que coger a los parados y dividirlos en dos grupos. A la mitad, ponerles a acabar una zanja y a la otra mitad, a rellenar esa zanja. Entonces, tendrán empleo y salario. Y como tienen empleo y salario, no habrá desafección social y además el salario lo gastarán en comprar productos, comprar mercancías, con lo cual la economía crece. Ahora estamos viviendo una especie de entropía social y económica. Nuestra economía va mal, y eso, hasta que no lo entendamos, no vamos a empezar a arreglarlo, porque hay desigualdad y porque hay poco empleo. Si hay desigualdad y hay poco empleo, si la gente tiene pocos salarios y poco empleo, la gente comprará menos. Y si compra menos, la economía entrará en una especie de agarrotamiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Distribuir la carencia? A unos pocos, a los que les va bien, les va muy bien. Pero claro, no tienen capacidad de introducir dinamismo en la sociedad. Yo estoy convencido de que cuando esto se vea en el futuro y se analice con seriedad, pensarán que estábamos un poco locos, que no nos dábamos cuenta de cosas evidentes, igual que nos ocurre ahora cuando vemos los textos de la Gran Depresión. Cuando vemos lo que ocurrió con los gobiernos que inspiraron la política económica en los años posteriores a la Gran Depresión, al Gran Crack, decimos, bueno, qué gente tan inútil. Hicieron lo contrario a lo que había que hacer. En este momento, en gran parte, no en un país, sino a nivel general, las políticas que se están aplicando por prejuicios ideológicos, eso que se llaman prejuicios neoliberales, son prejuicios que van en la mala dirección. Si no diseminas el bienestar, las sociedades no crecen. No crecen razonablemente y de manera equilibrada.